Hola amigos de Ruedas, ¿cómo andan todos? Espero que estén bien. Gracias por seguir viendo mi canal. En el video de hoy voy a estar explicando un poco acerca de lo que viene siendo este equipo, el multímetro digital. Es un instrumento para mediciones eléctricas. Básicamente en el mercado podemos encontrar varios modelos, marcas y tipos. Pero bueno, para lo que es mecánica de motos, lo bueno es que las mediciones que debemos realizar con el equipo más básico alcanza. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que a veces los más básicos traen lo que son las puntas, siempre viene el equipo con las puntas que es lo que vamos a usar para medir. Básicamente a veces vienen muy berretas, así que les recomiendo comprar unas puntas aparte. Y la razón es que con una punta berreta aparte que se nos puede cortar en cualquier momento, el tema es que cuando está el momento de cortarse, que dura bastante poco, con el uso intenso, toma mal las mediciones y podemos hacer un diagnóstico equivocado cuando el único problema son las puntas. Por eso yo uso y recomiendo comprar siempre mejores puntas que las que traen originales, cuando la vean se van a dar cuenta que es una porquería las que vienen. Así que bueno. Bueno, multímetro digital. ¿Digital por qué? Bueno, porque tiene pantalla digital digamos, pero todo el funcionamiento interno tiene electrónica digital. Hay otros que son los instrumentos analógicos que tienen un aguja y tiene un funcionamiento en base a imanes y bobinas. Pero bueno, esto es un multímetro. ¿Por qué? Multímetro de multifunción. ¿Está bien? Tiene muchas funciones. Las distintas funciones las vamos a estar seleccionando con esta perilla central. ¿Está bien? Ahí tenemos una posición de apagado, en este caso. Ahí es lo que trae un botón para apagar. Fíjense que las distintas funciones las vamos a notar, ¿sí? Acá. Por ejemplo, están recuadradas, ¿ven? Por ejemplo, todo este cuadro amarillo es la función de, ¿ven? Este símbolo significa voltaje o tensión de tipo continuo. Después tenemos, por ejemplo, bueno, esta parte que es el voltaje o tensión alterna. Después tenemos esta parte que va a ser A de Ampere. Bueno, acá la ves de voltaje. A de Ampere que es corriente y por la raya de esa es de tipo continua. Acá tenemos este en rojo. Es una función especial que dice 10A, que es para medir valores grandes de corriente continua. ¿Y por qué tiene ese detalle? Porque el equipo internamente preparado, ¿ven que tiene tres agujeros? Bueno, esos agujeros son para poner las puntas, ¿sí? La punta negra va siempre a COM, de común, ¿sí? Y la punta roja siempre va a ir a ahí donde dice B, es el símbolo de OM-MA. Lo vamos a poner ahí, ¿sí? Eso siempre vamos a tenerlo así, pero en el caso que queramos tomar una medición de este tipo, ahí es cuando está internamente calculado para que ustedes cambien este cable acá. ¿Está bien? O sea, el circuito que esté internamente, para tomar ese tipo de medición de valores grandes, necesita estar conectado ahí. Si no, probablemente lo quemen. ¿Está bien? Bueno, esta otra función que está acá, HFE, es para medir, es para electrónica, no la vamos a para la mecánica de motos, que es para medir transistores, la ganancia que tienen. Esto que está en azul es justamente para pincharlos, o sea, acá nos usan las puntas, se coloca en esta posición, se pincha el dispositivo que es de tres patitas y va a marcar un número. Después, en este texto tenemos esto que viene siendo para medir frecuencia, en el manual del tester, que acá atrás, acá está, digo, acá lo trae, dice el rango que trabaja, pero no está muy detallado, recomiendo que no lo usen porque pueden quema todo. Diría que no lo usen directamente porque, bueno, es el tema que tiene algunas cosas chinas. Esto que está acá es muy útil, muy, muy útil, ¿sí? Me olvidé de decirles lo que vamos a usar siempre mecánica de moto, va a ser este, este, este normalmente en esa posición, en 200 volt, y este en 20, ¿sí? Esas son las, dentro de esta función, vamos a usar este rango, que es para medir de 0 a 20 volt, y normalmente tenemos 12,5, 13 en las motos, 14, y para acá tenemos a veces 50 volt, que es lo que puede llegar a generar el estator, más o menos esos valores, así que sobra, y acá en esta función es para medir continuidades, por ejemplo, podemos medir si hay cables cortados, si hay interruptores, por ejemplo, de los comandos cortados, y después, ah, los foquitos de iluminación también, y acá tenemos esto, esto verde, que viene siendo resistencia, que simboliza justamente con este símbolo Ohm, por eso la punta roja acá, te dice que acá va la punta, que es para medir voltajes, Ohm, que es este valor, ahí está, el resistencia, y M-A, que dice que es para medir los valores de miliamperes que están acá, M es de mili es un valor pequeño, por ejemplo, 20M200M, significa 20 miliamperes, 20 por 10 a la menos 3, suena horrible, pero ve así, bueno, normalmente resistencia se usa también para medir el estado de estas bobinas, normalmente se toca entre los cables de fase, en este, en esta boina, perdón, en este tipo de estator, los cables de fase son los dos amarillos, tocamos entre uno y otro, y no es un valor de resistencia que hay que mirar el manual y ver si es lo que corresponde, y si no, bueno, puede ser que esté quemado, también con la función de continuidad, podemos tocar, por ejemplo, en algunas de estos cables amarillos y el chasis, y no tiene que marcar nada, asimismo, con voltaje, lo podemos verificar que no haya voltaje a masa, en este tipo de estator, hay otro que sí tiene derivación a masa, pero bueno, por eso ahí ya hay que saber un poco más de electricidad, pero esa es la forma de uso. ¿Qué les recomiendo yo si quieren empezarse la mecánica, como para hacer un service? Lo que recomiendo, que es muy informativo al cliente, es, primero verificar en todas las luces, por supuesto todo, pero ponerlo en la escala de 20, agarrar punta roja y negra, y primero medir con la moto apagada la batería, tocamos y medimos la batería que ande en 12 volt, 11,9, si, no menos de 11, para saber que está cargada, y después arrancamos la moto, la mantenemos a acelerar más o menos en 2000 vueltas, o sea, de lo que regula un poquito más, y tiene que marcar 13,5 volt, más o menos, 13,2, y si aceleramos, más o menos 4000 vueltas en adelante, no tiene que superar aproximadamente los 14,3 o 4 volt, porque si supera eso, va a distribuir la vida útil de la instalación eléctrica de la batería, porque está cargando de más, eso es un informe sobre el cliente, y en el caso que nosotros estemos tocando, arranquemos la moto y no marque nada, que siga marcando el voltaje de batería, que es el que no está cargando, está bien, esto puede ser muy perjudicial en los sistemas que tienen CI de 12 volt, hay dos tipos de CI que es lo que produce la chispa, los de 12 volt y los de corriente alterna alimentado a magneto, es otra forma de decirlo, que lo que tiene de malo esto, es que si cuando la batería se agote, seguramente han escuchado, che, le cargo de batería, andes poniendo más, bueno, cuando la batería se agota, si es un serie de tipo 12 volt, la moto deja de tener chispa, ¿por qué? porque el regular de voltaje no está cargando la batería y no alimenta la instalación eléctrica, está bien, por eso está bueno medirlo, porque no siempre vamos a tener a mano el tipo de CI de la moto, pero no cuesta nada sacar los plásticos, medir, informar sobre el cliente, eso es muy interesante, y ya después lo que vienen siendo las otras funciones, bueno, ya hay que desarmar un poco más la moto, pero si tenemos a mano el manual de una moto, podemos ponerlo en esta, en esta función, ver qué tipo de bobina tenemos, si, eso se ve mirando los cables que salen del motor y conociendo un poco ya de electricidad, que hay que verlo en el curso, podemos medir la corriente, perdón, el voltaje que tenemos en las fases, y saber si esto está andando bien, está bien, porque por ahí anda menos, está bien, es más, si ustedes detectan que no carga la batería, una buena opción es venir a este equipo y medir, está bien, si esto mide bien y la batería no carga, puede ser que haya una ficha desconectada o partida o quemada, o puede ser el regulador de voltaje, está bien, entonces, fíjense como con cosas sencillas, podemos identificar, lo que pasa que, bueno, que no siempre está a mano tomar esta medición, si pone en riesgo los plásticos de la moto, que es cosa que no queremos hacer, arriesgar, arriesgar un informe, una parte de un informe, a costo de la posibilidad que el cliente se enoje por un plástico roto, entonces, bueno, va a depender de nosotros y de la moto que la conozcamos, y en el caso, ya que sí, ya ahí tengamos un problema eléctrico, que algo no ande, que ande y no ande, usamos esta función, que es para medir los cables, por ejemplo, yo puedo arriesgar este cable, si, para ver si está cortado, pongo una punta acá y la otra acá, ahora lo vemos, fíjense, ahí yo, tengo un cable acá en la punta negra y ahora voy a tocar con esta, la roja, ven que marca, o sea, este cable está bien, ¿qué pasa si no marca? bueno, que si está cortado, pero, por eso les desea que tener cuidado con esto, en realidad, quizá el cable esté bien y lo que esté roto son nuestras puntas, por eso, antes de empezar a usar este equipo, una muy buena costumbre, es ponerlo ahí, apretar bien esto y verificar que ande todo, ven, ahí verifico que ande, así que bueno, también puedo usarlo para medir los foquitos de iluminación, que no estén quemados, porque a veces no se ve a simple vista, si, este por ejemplo, creo que está quemado, ven, no marca nada, después tenemos, por ejemplo, los comandos de la luz, se vieron los switches, que uno aprieta y suelta, bueno, ahí, esto es algo parecido, no más que no es de moto, pero bueno, es para electrónica, estos switches, en este caso de tres patas, pero vamos a poner para no hacer lío, que es de dos patas, vamos a utilizar para hacer una prueba estas dos patas, si, hacemos de cuenta que esta no existe, si, porque es un switch doble este, fíjense, yo y toco y no pasa nada, pero ahora voy a apretar el dispositivo midiendo, y fíjense lo que pasa, ahí, aprieto, ven, suelto, aprieto, que sí que esté, están dando, y algo más, que sí que es de tipo normal abierto, que es normal abierto, es, yo toco y no marca nada, pero aprieto, o sea, lo acciono, y marca, hay otros que son normal cerrado, que quiere decir, yo estoy tocando acá, y esta punta, si, y me va a marcar, me hace el sonido, y cuando aprieto deja de sonar, que es normal cerrado, está andando bien, este interruptor, por ejemplo, tiene este normal cerrado, abierto, y este normal cerrado, es para que uno lo compre y usa el que le convenga, está bien, en este caso, como les decía, este, este, por ejemplo, de este lado, porque eso no quiere hacer mucho lío, yo toco y no marca, pero aprieto y tampoco anda, o sea que está roto directamente, así que bueno, creo que eso es todo, bueno, acá por ejemplo, miren, lo voy a poner en resistencia, y vamos a hacer dos mediciones, la primera, tocamos la punta entre sí, fíjense que ahora nos marca, se tiene que estabilizar un poco, bueno, bastante inestable el destereste, pero bueno, vamos a apretar, apretamos bien fuerte las puntas, intentando no agarrar con las dos manos, miren, 0,3, está bien, ahora agarramos por ejemplo, los cables de la bobina esta, y agarramos por ejemplo acá, está bien, y tocamos, acá una punta, y la otra, nos va a dar un valor, apretamos bien fuerte, a ese valor le restamos el 0,3 de antes, que es la resistencia de los cables, bueno, ahí porque yo hice falso contacto, y nos va a dar el valor real que tiene la bobina, que es la que tiene que medir el manual de taller, la que nos va a decir ahí. ¿Qué otra cosa? Bueno, algo muy interesante también, con la función de 20 volt, que es la que mide la tensión de batería, que ya es un diagnóstico de falla más que un service, pero podemos agarrar por ejemplo, donde va la, a ver, pero que lo encuentro, o sea, donde va enroscado esto, o sea, el zócalo de la iluminación, bueno, no lo puedo encontrar, no sé, se me perdió el zócalito, bueno, por ejemplo, sería el chupetito donde ustedes enroscan la lámpara, apoyan una punta en el medio, y otra al costado, está bien, y ahí tiene un marcar 12 volt, si no lo marca, la lámpara no va a prender, o sea que tiene un problema, o en los contactos de la fichita, o en los cables que llegan ahí, está bien, entonces por ahí a veces pasa, cambia el foquito y sigue sin andar, y el foquito nuevo está bien, a veces pasa que viene fallado, tengan cuidado, así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video, suscríbanse a ir al me gusta, es algo, una cosa básica para que puedan hacer algo de servicio, algunas pequeñas reparaciones eléctricas, las demás funciones no hacen falta, con un tester básico les va a alcanzar, así que bueno, eso es todo amigos, espero que les haya gustado, les mando un saludo enorme a todos, chau.